En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? Hay lluvia en la ciudad y hubo un apagoncito, yo creo que aún persiste en algunos sectores. En otros fue rápido, llegó y pasó. Espero que a ustedes hayan tenido buenas noches, para que tengan hoy buenos días. Reciban el saludo detrás de cámara de Nati Kelly. Frente a ellas, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 6 de octubre de 2022. Hoy vamos a conversar ustedes y nosotros con Jaime González Cardoncito. Va a estar con nosotros. Recuerden ustedes que la semana pasada iba a estar, pero la energía eléctrica dijo que no. Así que, hoy sí, vamos, si Dios quiere, si la luz se porta bien, vamos a conversar ustedes y nosotros con Jaime González. Vamos a ver qué nos cuenta la historia. Según Vinicio Romero Martínez, nos dice que el 6 de octubre de 1821 refrenda a Bolívar la constitución de Cúcuta, a pesar de no encontrarla adecuada a la índole, costumbre y condiciones étnicas de los colombianos. El 6 de octubre de 1976 estalló en el aire un avión de la aerolínea cubana de aviación que cubría la ruta Trinidad-Tobago-Barbado-Jamaica-La Habana. Este accidente en el que murieron sus 78 ocupantes fue provocado por una bomba que colocó a bordo una organización anticastrista. El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, envió un mensaje de duelo y solidaridad al gobierno y al pueblo cubano. Y el gobierno venezolano detuvo y enjuició a Orlando Bosch, Luis Posada Carriles, Freddy Lugo y Hernán Ricardo. Posada Carriles había sido jefe de operaciones de la DICIT hasta 1975. Se fugó de la penitenciaría de San Juan de los Morros en abril de 1976. Había sido denunciado como et-agente de la CIA en La Habana. Y el santoral para hoy, 6 de octubre de 2022, es el siguiente. Los santos son Bruno, Román y Castro. Así como Marcelo, Emilio y Saturnino. Saturnino, a nadie. Emilio, Emilio Lobera. Marcelo, Marcelo Mastroianni. Casto, Casto Ocando, periodista. Román, 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 Román Osvaldo Aguilar, padre Román Osvaldo Aguilar, hijo Bruno, Bruno Romero Quintero. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que Jaime González va a estar con nosotros acá en Desayuno de Noticias. Vamos a ir a publicidad. Los nuestros, Kelly, adelante con ellos. Ya disponible en María Auxiliadora las adjuntas Bellavista, Blanquita de Pérez, Antiguo Aeropuerto, Caja de Agua, Nuevo Pueblo, Banco Obrero y próximamente en la Puerta Maravent, las Margaritas, los Caciques, Pedro, Manuel Arcaya y las Mercedes. Disfruta de Internet con 50 megas de velocidad. Más televisión a través de fibra óptica directa a casa. Contáctalos vía WhatsApp al 041200 Inter y suscríbete a Fibra Hogar de Inter. Comercial Rodríguez con Sidonio Rodríguez al frente. Está necesitando usted la pintura. Está pues usted buscando allí donde, en su casa y de repente tiene, allí donde Sidonio, buscar un tanque a buscar, por ejemplo, un clavo, un clavito, un tornillo, la batería, las pinturas. Ya va haciendo tiempo de ir comprando las pinturas. Allí donde Sidonio Rodríguez, en la calle Ancha, en la prolongación Girardot, allí le espera Sidonio Rodríguez, el amigo de todos. También tiene baterías y los gatos que son híbridos, son caimán y son gatos. Allí todas las herramientas. El karate, el karate es la mejor disciplina para tu hijo. El dojo Miizukan está ubicado en el Unicentro Plaza con el maestro Johnny Aguilar y el sensei Simón J. Petit. Allí, por supuesto, llevas tus niños de tres años en adelante. El karate, repito, te enseña valores, disciplina, refuerzas lo que llevas de la casa con el karate. Dojo Miizukan, disciplina y respeto. Villamar, 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 Villamar Suite, en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Si te recomienda, clávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica días, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentos de vista óptica días. En la avenida Ecuador, entre comercio Aris Mendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica días. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre comercio y Aris Mendi, de punto fijo. Vista óptica días. Baróquisu. ¿Qué es Baróquisu? Son productos químicos, servicios y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal. Artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas. Sí, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito, Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquisu. No, no, no te engañamos. No, señor. En Proquisu. Lo mejor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También consigue usted allí en Pixel un café con leche o negro, como usted lo desee, una empanada frita o asada, un buen sándwich allí en Pixel. La atención es de Douglas en la puerta y le espera, ¿sí? Para darle un consejo, para que le vaya muy bien en Pixel. Y, por supuesto, usted quiere practicar karate. Ahí está el dojo Mizukan con el sensei, mi hijo Simón J. Petit. Repito, dojo Mizukan. Vamos a ir con el Universal. Venezuela rechaza injerencismo de Estados Unidos en controversia territorial con Guayana Ezequiva. Inambeta advierte que la onda tropical número 41 ocasionará lluvias durante 24 horas en Venezuela. Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico hacia el mar. Presidente sirio Bachar Al-Aizat recibió cartas credenciales del venezolano José Biomorgi. Eso está en el Universal. El jefe de la OIEA de camino a Kiev para discutir sobre la central nuclear de Zaporilla. La OPETA aprueba recortar drásticamente su producción. Roger Weiter, Estados Unidos, es al menos 10 veces más malvado que cualquier otro país. Mujeres disfrazadas de extraterrestre, mujeres disfrazadas de extraterrestre atacan a usuarios del metro en Nueva York. ¡Ah, caramba! Semejante locura, ¿no? Se les ocurre. Presidente del CNE recibió al embajador desde los Estados Unidos mexicano. Vicepresidenta Delsi Rodríguez sostuvo reunión con autoridades de Colombia. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver si logramos abrir. 2001. Online. Aquí está 2001. Online. Cajas gringas son un alivio para la Navidad venezolana. Los venezolanos que reciben cajas con insumos. Varios de parte de sus amigos y familiares que residen en Estados Unidos ya están aliviados. Usuarios reportan fallas en plataformas digitales del Banco Venezuela. No pueden entrar. Venezuela denuncia injerencismo de Estados Unidos en controversia territorial por Guayana Ezequiva. Ministro de Comercio colombiano arribó este miércoles a Caracas. Y NEA suspende zarpes de embarcaciones en cuatro regiones del país. Vamos a ver qué tiene Meridiano. Luis Arraez luego de conquistar la corona de bateo. Estoy viviendo mi sueño ahora mismo. Se une pues a un selecto grupo de los mellizos de Minnesota. Lo que quiere decir es el quinto bateador de los mellizos que gana el campeonato de bateo. Y Chojayo Tani terminó bueno mandando. Quedar campeones, seguir a la serie del Caribe lo tenemos entre ceja y ceja, dice Wilfredo Tobar con los leones. Jefferson Soteldo sufrió lesión ante Atlético Mineiro. Esto está en deportes. En Meridiano. Vamos a buscar un portal del Estado Falcón. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos por supuesto Nuevo Día. Vamos con Nuevo Día. Nuevo Día, Nuevo Día. Nos indica funcionarios activados por Crecida del Río Coro. Vecinos del sector Aliciro en alerta ante Crecida del Río. Reportan la Crecida del Río Coro. Emprendedores de Falcón conocieron bondades de Naranja Blues. Repito, eso está en Nuevo Día. 5.000 familias afectadas por lluvias en el Estado Zulia. El pronóstico de la Inamet, bueno, ya se dio. Comisión Presidencial. UCB de Escultura de María Alonso está a buen resguardo. Maduro y Canciller de Colombia revisan acuerdos. Ministro de Comercio de Colombia llegó este miércoles a Venezuela. Corea del Norte dispara misil balístico hacia el mar. Hacia la legalización de la marihuana recreativa en Colombia. La pregunta que se hace. Sismo de 5.8 remese costa de Perú y deja un muerto. Rescatan a 589 venezolanas víctimas de trata de personas. Y se reunieron Blinken y Borit en Chile. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ir a Control Central. Al regreso seguimos con lo que ustedes nos envíen a través del 0414-0822-2382. O a través del Facebook de Epifanio Petit. En Twitter también se pueden comunicar conmigo. Así que vamos a publicidad y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales. Marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. La península de Paraguaná abre sus puertas a la Expoferia de Turismo Falcón 2022. Del 6 al 8 de octubre en el Hotel Brisas Paraguaná, conoce e interactúa con empresas e instituciones públicas y privadas que dan el impulso comercial y turístico a nuestro Estado Falcón a través de sus marcas. Terán tres días de exposiciones, rueda de negocios, turismo, conferencias y mucho más para mostrar a toda Venezuela las bondades naturales, productivas y culturales de nuestra tierra. Disfruta Falcón en la Expoferia de Turismo Falcón 2022, demostrando una vez más que Falcón lo tiene todo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Desayuno de Noticias. De regreso. De vuelta. El desayuno de Noticias. Me escribe Mercedes Revilla y me dice, qué ironía. A propósito de la nota que leíamos, Nati, sobre el desbordamiento del río Coro. Dice, qué ironía. Los ríos desbordados y paraguanas sin agua. Nuevo Pueblo, las piedras y nadaure. Años que no ven un chorrito. Eso es verdad. Saludos para José Luis Reyes. Buenos días. Para él. Nuevo día. Nos publica, pues, una nota de Pablo Zavala, comandante de bomberos, acerca de la crecida del río Coro. Vaya mis condolencias para Salomón Lugo, por la muerte de su hermano, extensiva también, por supuesto, a toda su familia. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ver qué nos tiene. Despertar de Noticias, que nos envía Richard García. Hay un cadáver del, aquí dice, Oa, Vallenilla, adscrito a la estación policial San Agustín. Fue recuperado en el río Guaire, a la altura del Paulo VI, en Petare. Madre venezolana se ahogó salvando a su hija en el río de Darien. Hombre mató a un miliciano por una mujer en Miranda. Dos jóvenes fueron mordidos por serpiente en Carabobo. Mecheras acechan en locales del centro de Barquisimeto. Venezolano fue asesinado de 15 balazes en un mercado en Perú. Allí rescatan a 589 venezolanas víctimas de la trata. Colombia detienen a hombre por asesinar a su hijo de apenas 5 años de edad. Al menos 6.874 panelas de droga han incautado organismos de seguridad del Estado, en lo que va de año en Falcón. José Gregorio Ramírez, de 35 años, residenciado en Las Calderas, ingresó al hospital de Corla. Medianoche de ayer, tras haber sido brutalmente golpeado por habitantes de su comunidad, aparentemente cometió un robo. Por acá, por acá, dos adolescentes de 17 años que transitaban por el sector Los Rosales. Al notar la presencia de Policarirubana, asumieron actitud nerviosa y al recibir la voz de alto, se les encontró una escopeta con un cartucho sin percutar y un cuchillo. Tras conocerse del ataque a los animales en la pastora San Rafael y Aragonay, municipio de Los Taques, la policía de Falcón acudió a los sectores para apoyar a los habitantes para hacer una investigación que los lleva a los responsables del maltrato animal que se viene registrando en las comunidades. Nuevo apagón general se registró en Paragona este miércoles. Reportan importante crecida del río Coro a la altura del puente Los Borrachos, sector Los Positos. Incalculable las pérdidas económicas del sector agropecuario por fuertes lluvias en Falcón. Autoridades nacionales, regionales y municipales discuten el plan de ordenamiento turístico en Paragona. Cooperativa Santana de Paragona celebrará 60 años de fundada. Jaime Barreto asegura que Caridubana seguirá siendo bastión del chavismo. Vamos a ir con nuestros patrocinantes. Kelly y Ernesto, adelante. Ya disponible en María Auxiliadora las adjuntas Bellavista, Blanquita de Pérez, Antiguo Aeropuerto, Caja de Agua, Nuevo Pueblo, Banco Obrero y próximamente en la Puerta Maravent, las Margaritas, los Caciques, Pedro, Manuel Arcaya y las Mercedes. Disfruta de internet con 50 megas de velocidad, más televisión a través de fibra óptica directa a casa. Contáctelos vía WhatsApp al 041200 Inter y suscríbete a Fibra Hogar de Inter. Comercial Rodríguez con Sidonio Rodríguez al frente. Está necesitando usted la pintura. Está pues usted buscando allí donde en su casa y de repente tiene... Allí donde Sidonio, a buscar un tanque, a buscar, por ejemplo, un clavo, un clavito, un tornillo, la batería, las pinturas. Ya va siendo tiempo de ir comprando las pinturas. Allí donde Sidonio Rodríguez, en la calle Ancha, en la prolongación Girardot, allí le espera Sidonio Rodríguez, el amigo de todos. También tiene baterías y los gatos que son híbridos, son caimán y son gatos. Allí todas las herramientas. El karate, el karate es la mejor disciplina para tu hijo. El dojo Mizukan está ubicado en el Unicentro Plaza con el maestro Johnny Aguilar y el sensei Simón J. Petit. Allí, por supuesto, llevas tus niños de tres años en adelante. El karate, repito, te enseña valores, disciplina, refuerzas lo que llevas de la casa con el karate. El dojo Mizukan, disciplina y respeto. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. Proquisú, son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas y señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad de Proquisú. No, no, te engañamos. No, señor, en Proquisú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto, la Araúni, Centro Plaza. El Unicentro Plaza. Nueve tronos de las paredes que tienen que ir a Pixel a arreglar su teléfono allá. A cambiar la línea, a Movistar, a Digitel. Digitel, a Movistar. Usted quiera. Y si quiere tomar un café, comerse una empanada frita o asada, allí también lo puede hacer. En el Unicentro Plaza, avenida Jacinto Lara de Punto Fío. ¿Quiere practicar karate? Ahí está el sensei, mi hijo. Simón J. Petit. Estoy viendo un aviso de Corpo Elet para hoy. Dice que de 9 a 1 de la tarde va a estar sin servicio de energía eléctrica Santa Irene, las tres carabelas, Jorge Hernández 1 y 2, Vanesco, Bicentenario, Edificio La Fuente, Banco Obrero, Tatamaya, Don González, Estación de Bomberos, Centro Comercial, Ciudad del Viento, Los Caciques, Avenida Este de Bellavista, Prolongación Girardot, Calle Los Mangos, Urdaneta, Monagasco, Ramón Ríos Polanco. Y allá escucho, esto lo envía el Departamento de Asuntos Públicos de Corpo Elet. O Corpo Elet. Sí, señor. Ya lo saben. A tomar sus previsiones. Otani. ¿Qué le parece Otani? Otani, 273 de Averaje, 34 honrones. Pichó 176 innings, su efectividad 233, ponchó a 219. Eso lo hizo Chogey Otani. ¿Cómo les parece a ustedes esa temporada de Otani? Esto es Desayuno de Noticias, vamos a ir a Control Central y ya venimos con Jaime González de Primero Justicia. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. La península de Paraguaná abre sus puertas a la Expo Feria de Turismo Falcón 2022. Expo Feria de Turismo Falcón 2022. Del 6 al 8 de octubre en el Hotel Brisas Paraguaná, conoce e interactúa con empresas e instituciones públicas y privadas que dan el impulso comercial y turístico a nuestro Estado Falcón a través de sus marcas. Serán tres días de exposiciones, rueda de negocios, turismo, conferencias y mucho más para mostrar a toda Venezuela las bondades naturales, productivas y culturales de nuestra tierra. Disfruta Falcón en la Expo Feria de Turismo Falcón 2022, demostrando una vez más que Falcón lo tiene todo. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. En el laboratorio de diagnóstico La Pirámide hemos hecho un compromiso con la salud de nuestra gente. Contamos con 36 años en servicio y continuamos brindándoles calidad, eficiencia y certeza en los exámenes. Implementando lo último en tecnología para que su médico realice un diagnóstico rápido y preciso. Realizamos pruebas de rutina especiales como hormonales, marcadores tumorales, bacteriológicos, drogas de abuso, micológicos, panel de alergias, entre otros. Porque usted y su familia merece una mejor salud y calidad de vida. El laboratorio de diagnóstico La Pirámide, brindándole salud por 36 años. Ubícanos en la calle Arismendi, entre Bolívar y Brasil. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias que ya está con nosotros Jaime González. Él es el vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Primero Justicia en el municipio Caridubara. Buenos días Jaime. Buenos días. Infanio. Gracias por la invitación. ¿Cómo te han tratado los apagones? Bueno. Ese es el día a día. Como todos los paraguaneros, los apagones, entre la lluvia y los apagones y la zancodera que nos come. Eso, mira, antes, en los tiempos de antes, yo me recuerdo que existía algo que se llama mariología. Hacían estos trabajos de fumigación. Ahorita eso brilla por su ausencia. Sí, recuerdo. Y sobre todo cuando el dengue, ese tipo de cosas. No, y a consecuencia de la lluvia, crece la maleza y la maleza trae zancudo y el agua. El agua es estancada y en todas estas cosas. Y está lloviendo en este momento. Así que estamos escuchando aquí cómo cae la lluvia en el techo de Falconía. Jaime, el Partido Primero Justicia para nadie es un secreto que es uno de los que tiene mayor asentamiento de bases en todo el territorio venezolano. Eso es innegable. Aunque haya recibido zancadillas en el camino, muchas cosas se dicen. Incluso de que en el año 2005, cuando no se va a elecciones, aparentemente era como para cerrar el paso a Primero Justicia, porque iba a ser la primera fuerza en Venezuela. Y entonces había en ese momento un partido que no le convenía. Esa es una de las tantas versiones que se da y que circulan por allí y que son improbables, en definitiva. Pero en este momento ustedes tienen, al igual que el resto de los partidos, pero ustedes por ser una organización grande, junto a ADECO, PEI, Voluntad Popular, una gran cantidad de militantes, una gran cantidad de seguidores. Y esa responsabilidad de ustedes en cuanto a la posición que fijen para las primarias es muy importante. Entonces, ¿cómo andan acá en Primero Justicia, Jaime? Primero Justicia de Cariobana, como bien sabe, el pueblo, la nueva miltencia nuestra, fuimos electos el 9 de julio, un proceso interno donde todas las estructuras del partido a nivel nacional, en el caso de Falcón, sus 25 municipios, en el municipio de Cariobana, sus 4 parroquias, fuimos electos a 69 autoridades, 17 en la Junta de Dirección Municipal y 52 en las juntas parroquiales. Entonces, fueron juramentadas, fuimos un proceso donde hubo una participación de 550 personas. En esta participación se nos robaron algunas autoridades, otras autoridades fuimos ratificadas y unas autoridades fueron ingresando nuevas. Y ahora estamos en un proceso de las elecciones juveniles, donde serán el 22 de octubre. Entonces, el Partido Primero Justicia está renovando sus cuadros desde las bases, que las bases son las que eligen su militancia, eligen sus autoridades, así como a nivel nacional. También fue hace escasamente dos semanas electa como presidenta del partido, la compañera, la justiciera María Martínez, María Beatriz Martínez. Es para que ellas tengan la rienda de la condición política del país, la presidenta. Fue ratificado como autoridad Tomás Bonipa, asumiendo asuntos, vicepresidente de asuntos políticos nacionales. Y en su vez, bueno, también tenemos todas las autoridades desplegadas en el municipio. Estamos haciendo los trabajos ahorita de la reestructuración interna para poner servicio, Primero Justicia se pone en el servicio de Venezuela, de Falcón, de Caruana y de la Unidad. ¿Qué tiempo, aunque puede ser provisional, qué tiempo van a estar ustedes como el tiempo estipulado? Sí. ¿O de repente se pueden hacer cambios? No, el tiempo de la Junta de Elección Municipal en los procesos electorales son cada seis, son procesos de cada seis años. Las últimas elecciones se hicieron en el 2014 con el tema de la pandemia, se fueron alargando hasta llegar a este proceso ahorita en el 2022, donde en el 2014 yo fui electo secretario general del Partido de Primera Justicia. Y ahorita pasamos a la autoridad como vicepresidente de asuntos políticos. En los próximos seis años pueden haber cambios por distintas razones, por renuncia, por que se incorpora a una actividad de ejercicio, está público, como sea el concejal, los alcaldes, los gobernadores que dejan su cargo para asumir el trabajo legislativo o el trabajo ejecutivo en las distintas áreas. O sea, trabajo por elección popular. Por elección popular, correcto. ¿Cómo ves el panorama? Yo el panorama lo veo a lo interno en la unidad, que todos los partidos se están renovando, cada organización política lo está haciendo de su manera, los compañeros de la unidad responderán cómo lo están haciendo, yo puedo responder cómo lo está haciendo Primera Justicia, pero sí estamos viendo en el caso de la plataforma unitaria que están todas las organizaciones políticas, que hasta el momento están nueve organizaciones políticas, donde está la Causa R, Convergencia, Proyecto Venezuela, Acción Democrática, Cuatro Ciudadanos, COPEI, COPEI OCA, COPEI Primera Justicia, esta Acción Democrática, Voluntad Popular, estamos convergiendo, estamos trabajando para un proceso de elecciones primario y trabajando hacia los sectores, hacia las comunidades. En la responsabilidad que me tocaron a mí estos dos meses, fue un proceso de lo que llamamos reacomodo, de reajuste, donde estamos solicitando a las incorporaciones de los partidos, la sociedad civil, todo un conjunto de trabajo a favor del ciudadano y a favor de la unidad. ¿Y cómo te fue en este par de meses en la plataforma? Mira, fue un trabajo con las organizaciones políticas, trabajo a menos, se respiró un aire de unidad, como lo estamos pasando ahorita, que lo tiene ahorita en Voluntad Popular, en manos de la compañera de Bill Zambrano, donde estas organizaciones fuimos convergiendo, fue un trabajo prácticamente parlamentario, donde nosotros, en nuestras reuniones, en nuestras actividades, las postulaciones, las comisiones que están, que son cinco comisiones, donde todos los partidos fueron postulando, y bueno, en proceso, todas las semanas iban postulando unas organizaciones, iban reuniéndose las comisiones como la de organización, la electoral, las comisiones de estrategia, las comisiones de plan país, entonces, todo esto estamos convergiendo para ir ya, como prácticamente, en manera, nosotros, yo le decía a la compañera, que en mejores manos no puede quedar la vocería, y así se va rotando, porque es un trabajo que está continuo, o sea, cuando comenzamos esta nueva etapa de la unidad en el municipio caribana, seguimos trabajando ahorita, ya nos vamos a desplegar hacia las comunidades, hacia los sectores, todo ha sido un proceso por etapas, con un cronograma específico, un cronograma trazado. Exacto, y el resto de las organizaciones, ¿cómo van, aparte de Primera Justicia, en esa unidad que tienen ustedes? No, en esa unidad, todas las organizaciones están, todos, hasta el momento, seguimos llamando para que se sigan incorporando a la plataforma monetaria. Este par de meses, como tú dices, le tocaba a, ustedes creo que se dividen en la vocería, ¿no? Es una vocería rotativa cada dos meses. Ahora hay voluntad popular. Voluntad popular, y la tercera vocería les corresponde, si no me equivoco, a COPEI, y la tercera, la cuarta, le corresponde a voluntad, y así sucesivamente está... Se van a ir rotando. Rotando, claro. O sea, es para darle mayor amplitud y mayor fuerza a la unidad. Y el, la... Jaime, lo que es por municipios, por... ¿Hay comités en los municipios? No, no, municipios, en el caso de la unidad. Ajá. Sí, sí, la plataforma. La plataforma unitaria está en el municipio que hay lugar y a nivel regional, o sea, eso es en todos los 25 municipios. A eso me refería, sí, sí. En todos los municipios. En todos los municipios están constituidos ya en los taques, está constituido en el municipio de Falcón, que respecta a la península de la Paraguana, así como está en todos los municipios de Miranda, está en el municipio de Colina, en el municipio de Ponción de Torriza, en el municipio de Zamora, en todo lo largo y ancho de esta falcón están ya constituidos los 25 plataformas unitarias municipales, más la regional. En este momento la tiene voluntad popular en coincidencia con las rotaciones y la vocería. ¿Qué se piensa en Primero Justicia? Porque hay organizaciones políticas, hay voceros que dicen que el gobierno puede sorprender en cualquier momento, con el adelanto de las elecciones. ¿Qué se piensa en Primero Justicia de esto? Que estamos listos, como fue nuestro eslogan en los procesos internos, como fue en nivel nacional, fue en el municipio de Carriobana, Primero Justicia, estamos listos para un proceso primario, para un proceso de elecciones, estamos listos para el servicio de Venezuela, el servicio de Carriobana, el servicio de Falcón. Estamos trabajando sobre eso, ya nosotros estamos trabajando en el caso de Primero Justicia, para nuestros comités justicieros, que son los comités de bases más cercanos a los que son los centros de votación, que son 83 comités justicieros, y a su vez vamos a ir dividiéndonos en todos los sectores a lo largo y ancho del municipio de Carriobana, de los más de 285 sectores que tiene el municipio de Carriobana en sus cuatro parroquias, estamos desplegados todos los justicieros. La meta nuestra es tener un comité justicieros en cada comunidad, en cada sector. No más sorpresas. No más sorpresas. Trabajando para eso, pues, para un proceso primario. Esa es una de las cosas que siempre se le critica a la oposición, el hecho de no entender que el chavismo está allí, que el chavismo va a impedir o a trabajar por ganar las elecciones. Es una realidad que está. Sí. Una realidad que tiene un mínimo porcentaje. Y el mayor porcentaje está en la oposición hacia el régimen de Nicolás Maduro, pero estamos un poco desgrados. Por eso es este proceso interno de sacar un candidato unitario. Siempre va a haber alguien que se va a pasar por fuera. Pero esta plataforma unitaria, Primera Justicia, Primera Justicia se pone a la orden, nosotros los justicieros ponemos a la orden, para encaminar a la unidad, para ser quienes se convergen a toda la unidad, para un proceso primario, donde nosotros asumamos las riendas, las sumas para la unidad. En este caso, consideramos que sin unidad no se puede derrotar al gobierno en ningún proceso electoral. El mejor sistema para, o quién sería mejor para supervisar el proceso de las primarias, me lo contesta al regreso de publicidad, si ustedes están dispuestos a ir con el CNE, o a ir con la sociedad civil, las universidades, donde estaría la conferencia episcopal venezolana, hay varias opciones que han salido por allí. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos con Jaime González, de Primera Justicia, acá en el municipio Carirubana. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. La península de Paraguaná abre sus puertas a la Expo Feria de Turismo Falcón 2022. Del 6 al 8 de octubre, en el Hotel Brisas Paraguaná, conoce e interactúa con empresas e instituciones públicas y privadas que dan el impulso comercial y turístico a nuestro Estado Falcón a través de sus marcas. Terán tres días de exposiciones, rueda de negocios, turismo, conferencias y mucho más para mostrar a toda Venezuela las bondades naturales, productivas y culturales de nuestra tierra. Disfruta Falcón en la Expo Feria de Turismo Falcón 2022, demostrando una vez más que Falcón lo tiene todo. en la Avenida Intercomunal Alí Primera. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. en la Avenida Intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba mirasoles minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Y estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Jaime González, que es nuestro entrevistado de hoy. Oye, qué rápido se acaba el el saldo de Movistar, ¿oyó? ¿Ah? ¿En serio? Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. ¿A usted no le ha pasado que de repente piensa que tiene saldo y no? Intenta llamar y no. Se acabó el saldo. Y pela por los mensajitos y así va, señores. O a comprar paqueticos. Cada vez es más difícil, ¿no? Esto de comunicarse y vivir, comprar la medicina y comprar la comida. Bueno, pues, no es que estemos llorando, sino que es cierto lo que les estoy diciendo. Es el día a día del venezolano. De repente decían, no, que Movilnet es más económico. Bueno, resulta que Movilnet ya, para comunicarse por Movilnet, es un milagro. Es un milagro bien difícil. Es milagroso. Digitel, bueno, allí va, y Movistar, que también a veces suena milagro cuando uno puede comunicarse a través de estas empresas telefónicas. Jaime, cuando nos fuimos a publicidad, te decía que a su manera de ver las cosas, tú no eres nuevo en la política, ya tú tienes rato en la política, te conozco desde hace años. ¿Tu manera de olfatear el asunto, si de repente dices, no, mire, vamos a hacer las elecciones este año, en diciembre de este año, que no diga el gobierno, sino las primarias. Sí, por supuesto. Que sean en diciembre de este año. ¿Quién crees tú que sea lo más conveniente para supervisarlas, Jaime? El proceso de las universidades, las universidades, se hace bien. Igual, eso es lo que mayormente genera más confianza. Pero indistintamente, un proceso primario que sea supervisado por el Consejo Nacional Electoral o por la Comisión Nacional Primaria, quien es el ente que va a decidir el reglamento y el mecanismo para el proceso de elecciones primaria. Indistintamente, sea quien sea, por lo menos la Comisión Nacional Primaria y la sociedad civil, más conjuntamente con la iglesia, las universidades, es la que genera más confianza. Pero nosotros tenemos que, si hay un proceso con el Consejo Nacional Electoral, igual lo vamos a enfrentar con un proceso, un proceso normal, de un proceso electoral, que al venir de las elecciones son en el 2024. Por eso, indistintamente, yo en particular lo veo, que lo importante es estar organizado para un proceso electoral con un candidato unitario para un proceso electoral en el 2024. Pero no podemos ignorar que es posible que no solamente el que gane en las primarias va a ir a las elecciones. Es posible que más de uno diga, no, a mí me hicieron trampa o a mí me hicieron tal cosa. Conociendo cómo son las situaciones en el país y es posible que de repente si Epifanio Petit no gana, se lanza por otro lado, por decir algo. Entonces, hay que estar preparado para esos escenarios también. El ciudadano, el pueblo venezolano es un pueblo sabio. Toda persona que esté fuera se hace un proceso primario y esté fuera de ese proceso primario lo van a ver como un divisor. lo van a ver y la gente no va a votar ni va a contar con el apoyo del pueblo venezolano. Por eso... Ese afínca en la experiencia de Varinas. Sí. Ese es el caso de que tú tienes a Varinas. Fue un candidato, claro, fueron varios candidatos y toda la gente votó y inclusive Garrido sacó más votos de lo que pudo haber sacado el otro candidato en un proceso en menos de qué? De dos meses, un mes y medio. Entonces, eso es un ejemplo de unidad, un ejemplo de que sí podemos lograr pero eso sí, unidos con organización y en unidad. Y la gente lo vio, ese es un ejemplo claro, un ejemplo vivo. Por eso al gobierno no les conviene que la oposición, que los ciudadanos estén unidos. Por eso ellos siempre buscan la división entre nosotros y se aceptan este trabajo de proceso interno. y también por parte de lo que o sea, que la gente sepa diferenciar lo que tú vas a decir que el pueblo es sabio, pero van a tratar siempre de... Sí, van a tratar pero fíjate, aquí en el 2015... Me repito, lo que siempre le digo a la gente que viene para acá, hay que estar claro que el gobierno no se va a dejar ganar las elecciones. No se va a dejar y nosotros tampoco nos vamos a dejar que nos quiten las elecciones o que nos vuelvan a quitar. En el 2015 fue un proceso todo candidato y eso está desde 2015 2021 y el 2022 en Marina en los municipios donde fuimos divididos perdimos. En el 2022 que fue el proceso de Marina lo ganamos porque íbamos unidos. En el 2015 íbamos unidos. Entonces, todo candidato que esté fuera de la unidad no es porque nosotros lo decidimos es porque quien no quiso estar en la unidad fue porque si tú te presentas un proceso primario y lo pierdes porque no contaba con el respaldo popular. Entonces, debe apoyar al candidato que salga electo del proceso de primaria. No, y que la gente debe estar clara. No, no, los ciudadanos están claros. ¿Quién puede y quién no puede? Exactamente, porque es una opción porque en los procesos primarios se acaban los mitos. Se acaban los mitos de que tú tienes gente y yo tengo gente. Bueno, vamos a un proceso primario y participamos porque aquí tuvimos un proceso de unas elecciones donde ahorita la alcaldía que no van a fara nuestra pero por estas situaciones estas divisiones y están claros cada quien sacó un sector un elector importante pero si eso se fuera plasmado en un proceso primario hoy tuviéramos nosotros en el municipio que no van a no ser un alcalde de la unidad. Exacto, pero no se hizo. No se hizo, entonces eso son eso son enseñanzas que nos dejan para nosotros no volverás a repetir esos errores que se han cometido. ¿Habrá aprendido la oposición de esos errores? Por supuesto que sí. Hemos aprendido de corregir de sabio. O sea, estamos jugando cuando tú vas un camino y te equivocas y bueno, yo esto no es el camino y este es el camino. O sea, hay la rectificación a mitad del camino y entonces por eso hay que ir en unidad y estamos trabajando para un proceso y primero justicia lo volvemos a repetir como lo decimos en público, lo decimos en privado, lo hicimos en todas las reuniones y primero justicia se pone el servicio de la unidad, se pone el servicio de Venezuela y el servicio del municipio caribana para el proceso primario y estamos trabajando para ganar las primarias también. Sí, la gente le reclama esa madurez a todos los partidos, no solo a primera justicia, a todos los partidos, le reclama esa interesa de olvidarse de intereses personales para ir al interés de todos los venezolanos que es el que anda en buceta, el que anda a pie porque ya eso de andar en buceta muchas veces el pasaje está muy alto y el efectivo se consigue. el que no consigue los artan, la meformina, el glimepiride para tomárselo, el que va y dice caramba, esta semana bueno, vamos a echarle pichón a la harina pan o a la harina precocida ya dije la marca y así o a los pellejitos en la carnicería porque ni pensar en la carne, son situaciones que vive a diario el venezolano esas situaciones que vive a diario el venezolano lo vivimos cada uno de nosotros lo vives tú lo vivo yo o sea, las situaciones del problema del agua el problema de la luz la situación que no nos alcanza nada el poder adquisitivo que está por el piso ponerse en esos zapatos en esos zapatos del ciudadano estamos de acuerdo es lo que se le pide a la oposición si en el negado caso el proceso primario el candidato de primero justicia no sale favorecido lo vamos a apoyar como si fuera un justiciero lo asumiremos como si fuera un justiciero como lo he hecho en todos los procesos en las elecciones de candidato alcalde candidato a gobernador en todos los procesos y para eso estamos para trabajar y fortalecer la unidad estamos conversando con Jaime González él es el vicepresidente de asuntos políticos de primero justicia en el municipio Carirubana vamos a ver que tenemos por acá buenos días hermanos saludo para Jaime excelente trabajo realizó en la plataforma unitaria te escribe Jeroban Velázquez gracias Jeroban siquiera estaba reportándose Jeroban para la sintonía y para decirte pues que estamos unidos oye sí eso a mí me parece excelente una buena señal porque eso es lo que el ciudadano común y el ciudadano de pie espera espera la madurez política de todas las organizaciones claro y ese es el trabajo que estamos haciendo y lo hemos realizado con todos los con todos los partidos políticos con la sociedad civil con los gremios con los jóvenes con los estudiantes con todos porque este país de todos tenemos que construirlo todos Jaime y tú acabas de decir una palabra que a mí me parece clave que es madurez madurez para avanzar madurez para entender las cosas y para no quedarse metidos en ese en ese círculo vicioso que ha dado tantas vueltas y que damos y entonces da la vuelta caramba y aquí tenemos al mismo candidato y vuelve a pasar otra elección y aquí viene el mismo candidato por dios el fin de semana nos fuimos a juramentar las autoridades del municipio unión y el municipio petín se llama santacruz bucará y fuimos a cabores y esas carreteras están mira desastrosas la gente los que nos pedía en cada nos comimos las arepas cuando nos desayunaban los que nos piden ciudadanos todos los días eran específicamente el de la sierra la gente está clara que unidad 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 un candidato unitario porque candidato único no va a haber eso es mentira pero si le garantizamos al pueblo un candidato unitario que es el candidato a la posición que garantice para ganar en el 2024 y cambiar conversando ayer con unos muchachos amigos y él me decía que él tiene 25 años y él se siente apenado porque no tiene nada y yo le dije y no vas a seguir teniendo nada y le dije ¿por qué? le digo porque mientras que esté este sistema de gobierno tu sueldo no te va a alcanzar para nada no te va a alcanzar para comprarte unos par de zapatos porque es lo mismo que te vas a comprar o sea con un buen sueldo aquí con tu buena profesión tú puedes comprarte adquirir tu casa adquirir tu vivienda adquirir todo yo me recuerdo en el año 98 trabajando en el negocio de mi familia yo decía que con un sueldo mínimo un sueldo mínimo yo le decía tú te podías comprar un aire acondicionado y te podías comprar una nevera o perdón una cocina o sea entonces que tú tenías esa facilidad con una quincena pagabas por si tal el aire acondicionado y con la otra quincena o sea un matrimonio pues entre un matrimonio joven podía hacerlo ahorita ¿cuánto es el sueldo? que ni siquiera te alcanza para el pasaje porque el pasaje prácticamente son seis bolívares o ocho bolívares el que vive en la ruta más lejana oye está pasando algo Jaime con los jóvenes que antes decían yo trabajo en tal sitio y me dan un bono en dólares resulta ser que después que hubo el aumento del mínimo ahora están solo pagando el mínimo es lo que están haciendo la mayoría de los comercios y por eso mire la mayoría de los jóvenes prefieren irse arriesgar su vida a su vida mira cuántas personas nos vemos nosotros cuántos paraguaneros no están afuera hay un estimado que son casi más de 50 mil paraguaneros que están afuera o sea por lo menos yo soy uno de esos afectados que tiene el 90% de su familia fuera del país fuera emigró tanto mi familia materna como mi familia paterna emigraron entonces yo no me quiero ir de Venezuela yo quiero ser país y o sea yo quiero ser país y no quiero ser maleta entonces para mí es valiente el que se va tanto como es valiente el que se queda entonces es una lucha el que está afuera con el que está aquí entonces yo creo que el proceso de este proceso que se nos viene a la puerta es para que regrese ese éxodo mira cuánta gente tú no ves todos los días ves en los periódicos en los portales cuántos muertos cuánta gente no se ahoga en el río Bravo cuánta gente no se está cuánta gente no están matando nuestros venezolanos y venezolanos afuera en el país tú ves todos los días el periódico muere Venezuela la baleada muere arrollado muere cuántas personas son humilladas y quién es el responsable de todo esto el mismo gobierno porque la crisis que existe en el país a lo mejor ya no tenemos esa crisis de hambruna porque lo que no es un poder adquisitivo para adquirir los productos mínimos de la cesta básica porque cuánto vale ahorita un tanque de agua porque a todos no nos llega el agua semanal a todos o sea puede llegar un proceso pero cuánto sale un tanque de agua vale 10 dólares el tanque de agua y eso es porque ahorita te cobran el tanque de agua más 2 dólares por la gasolina entonces ya son 12 por cuánto te sale ahorita comprar cuando yo me recuerdo que hace 3 años un kilo de carne estaba en 3.5 dólares ahorita está en 7 así yo trabajo en eso yo vendo mercancía entonces cuánto sale un proceso de un proceso de cuánto sale comprarte antes una harina te costaba 0.80 la misma harina que no es la famosa harina que comemos todos los venezolanos cuando nacemos que la tenemos bajo el brazo que la harina paquete amarillo bueno cuánto vale esa harina que es menor calidad esta harina que es menor calidad te costaba 0.80 ahorita te vale 1.30 es significativo porque el bolívar se evaluó entonces así está como el caso del arroz el caso de la pasta ahorita tú no consigues pasta que no te cueste menos 0.90 cuánto te sale ahorita un kilo de hueso que luego ese surtido te está costando un dólar antes te daban 3 kilos de hueso rojo por un dólar entonces tú vas a la calle el poder adquisitivo no alcanza el sueldo no alcanza a los profesores a los maestros por lo menos ahorita a estos profesores que están recibiendo clases que abrieron las puertas a la escuela el gobierno hizo el ministerio de educación hizo un trabajo hacia las escuelas todas las escuelas están por el piso todas no hay una escuela que no tenga todas están por el piso no hay una escuela que tenga las condiciones para recibir tanta cantidad de alumnos primero en lo que es la parte del COVID se está muy poco cumplen las normas en el caso de la infraestructura están por el suelo así como está el país están las escuelas están los gremios están todos Arnulfo Cañas nos envía saludos respetuosos dice saludo fraternal abrazo fraternal el 14 de octubre hay un evento de los años 60 y 70 homenaje a las agrupaciones de esa época y si nos puedes echar una mano allí en el programa esto es en el Ateneo saludo con respuestas a ese joven le están creando una frustración mental la incertidumbre para que ellos nos sigan buscando su horizonte en nuestro país Venezuela nos necesita a todos para avanzar y de esta manera lograr el objetivo es salir de este gobierno dice Carmen Cacerta te envía esta observación Carmen Cacerta saludos Carmen Margarita bueno se nos terminó el tiempo Jaime si señor gracias por haber venido gracias a ti y afortunadamente hoy no se fue la luz como el viernes terminamos así que gracias Corpolet gracias a Jaime González el es vicepresidente de asuntos políticos de primero justicia en el municipio Carirubana estuvo con nosotros hoy en desayuno de noticias gracias a ustedes amigos televidentes por habernos dejado entrar a sus hogares nos vamos pero por supuesto ya tenemos el comentario deportivo con Martí Brutado y Pimentel ya se terminó pues la temporada pero descansan hoy y ya mañana comienza la postemporada y hay una serie de cositas ahí bien interesantes algunas que yo todavía no manejo muy bien porque tienen que ver con los comodines y con eso está un poquito allí enredado pero yo sigo como dice por el modelo tradicional vamos a ver si vamos entendiendo en el camino como es esto de la postemporada cuantos clasifican finalmente cuantos pasan vamos a esperar que esto se vaya desenredado buenos días Martín buenos días Epifanio un gusto un placer compartir contigo esta jornada en verdad tienes toda razón muchos quienes somos amantes y fanáticos del béisbol nos quedamos con el sistema ortodoxo si de verdad que si esto está complicado la temporada terminó ayer por la romana vieja no es que se dice por la romana vieja si eso es un viejo refrán bueno muy paraguanero también de repente en otras regiones del país cuando alguien decía si sigues pesando me gusta pesar con la romana vieja la romana era uno de esos pesos antiguos sistema de entonces de medir la cantidad en kilogramos lo cierto es que yo me quedo con ese sistema terminó la temporada de ayer mañana viernes 7 se inicia entonces los juegos de los comodines los mejores promedios los mejores porcentajes y una cantidad de cosas que van a innovar el béisbol pero bueno ahí están estos 12 van a quedar menos cada uno en su división y queda de verdad que si ese ese orgullo que nos ha quedado nosotros cuando Luis Arraez acaba de entonces de ayer ya oficialmente fue entonces el el líder bate la liga nacional 11 títulos de bateo tienen los venezolanos si habíamos pasado por alto a veces que nombrábamos que los ganadores pero hay que recordar esa esa magia esa magistrada hecho histórico que es que Miguelito Cabrera tiene 4 4 y José Altuve tiene 2 3 tiene 2 José Altuve bueno vamos a apostar apostamos una de espumosa son 2 yo no voy a apostar que además que además yo no tomo 2 Altuve y 4 Cabrera son bueno te lo digo porque ayer tarde anoche me los pasaba Oscar Sarmiento muy detallado un cuadrito muy interesante bueno escuchaba a Tomás Romero temprano bueno yo en béisbol yo me quedo con Oscar Sarmiento ah bueno ok y ahora en fútbol me quedo con Tomás Romero exactamente usted sabe que es así bueno si especialista y además es cada uno en su jugador en su deporte de fútbol de sala de la selección el señor Tomás Romero si por eso te digo cada uno para mi un gran especialista en fútbol es Tomás Romero pero si alguien conoce mucho de béisbol aquí es Oscar Sarmiento que de hecho hasta béisbol profesional jugó le digo en el 2011 gana Cabrera 2012 gana Cabrera 2013 gana Cabrera 2014 gana Altuve 2015 gana Cabrera 2016 gana Altuve 2017 gana Altuve otra vez vamos a revisar es posible que si lo estoy revisando los títulos de la liga americana del 2011 al 2022 lo publica Guillermo Linares bueno es posible vamos a revisarlo el hecho es que bueno ya ganó el presente el futuro lo acaba de ganar Luis Arrara y le costó la regadera le costó porque llegó lesionado expresaba ayer que bueno como estaba jugando no quería hacer eco de esto para que no se tergiversara la información pero ya efectivamente que bueno que hay que recordar las palabras de Ichiro Suzuki a eso iba Ichiro Suzuki dijo que él no había visto un jugador bateador zurdo que tuviera mejor swing o que lo hiciera mejor dicho por Ichiro Suzuki Cabrera quedó un hit de Ichiro Suzuki ayer no jugó ayer no jugó ya se terminó la temporada ya Botani Botani con unos récords impresionantes récords impresionantes de ser creo que no se si el único jugador en las grandes ligas que en una temporada lanzó casi 162 innings y además de eso tuvo 502 turnos al bate y pare de contar todos esos récords que va acumulando más de 30 cuadrangulares que va acumulando allí Ichiro Suzuki y el otro jugador de posición que empujó carrera y dio honrón en un partido aparte de Ichiro Suzuki fue este señor Torrens el venezolano que es catcher y lanzó un inning y ganó por los marineros de Seattle o sea fíjense por esa actuación se mete allí al ladito de Ichiro Suzuki esta temporada por cierto que concluí ayer muchos récords y muchas cosas buenas muchas cosas interesantes vimos a Pujol dar los 703 muchos cambios además y los que vienen entonces el próximo año que están pautados las nuevas reglas los 15 y 20 segundos los 20 segundos es el reloj para los pitchers así le dicen el reloj para los lanzadores así le dicen y las alineaciones las llamadas formaciones especiales quedan eliminadas entonces vamos a ver que pasa cuando manden a hacer cuadro adentro si todavía se puede hacer eso o no se puede hacer jugar cuadro adentro vamos a ver Martín quien está invitado tenemos dos invitados porque mañana precisamente hay una fiesta un tributo verdad a esos grandes ejecutores de los años 70 60 70 80 y 90 en la TNV Punto Fijo va a estar un evento allí en homenaje a Aldaza a los Ozocans te recuerda los Ozocans que eran los Osorios y los Ocando ese evento es el 14 no este evento es el 14 correcto exacto Arnulfo Caña me acaba de escribir dice que él va a estar allí dice Arnulfo el hombre que es músico hermano de Marcos Caña predicador y músico también exactamente lo cierto es que viene entonces Freddy Snyder y viene Wilmer Yajure que son unos de los organizadores de este evento ¿El nadie lo va a cantar? sí El Caballero de la Noche claro vamos a escucharlo entonces en aplomo limpio no se lo pierdan que como siempre va a estar muy pero muy bueno yo tengo música mañana con los inoxidables de la gaita van a estar aquí mañana su manager ese y esa ranchera que se escucha en el fondo este el su manager ese su manager ese la colega Nairobi Peña de los inoxidables los quiero mucho que Dios me los bendiga hasta mañana un cuadro de los inoxidables que te vaya Gracias por ver el video.